Esperamos que se endurezca la lucha contra la corrupción, que se siga trabajando en una gerencia pública avanzada por la Procuraduría y me gustó muchísimo que en sus palabras de saludo hoy al Senado de la República haya hecho mención al acuerdo nacional que requiere el país para lograr la paz.